Uno candalica, candalica, dos candalicas, candalicas, tres candalicas, candalicas Hanagas Cuatro candalicas, candalicas, cinco candalicas, candalicas, seis candalicas, candalicas Hanagas Siete candalicas, candalicas, ocho candalicas, candalicas, muchas candalicas, candalicas, hábitas ¡Hábitas! ¡Hábitas! Uno candalicas, candalicas, dos candalicas, candalicas, tres candalicas, candalicas, hábitas Cuatro candalicas, candalicas, cinco candalicas, candalicas, cinco candalicas, 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 hábitas Siete candaligas, candaligas, ocho candaligas, candaligas, muchas candaligas, candaligas a del canal ¡Arto! ¡Arto! Hanukkah, eight nights a week Doesn't matter if you're a jock or a geek Come on, girl, just sing along Cantan las palabras a mi pinche song Hanukkah 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 Uno, dos, tres, cuatro Uno, candaligas, candaligas, dos, candaligas, candaligas Cantes, candaligas, candaligas, madera ¡Arto! Hanukkah 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 Hanukkah